Lectura del Libro de Génesis En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham, él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Abraham manujó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, divisó a lo lejos el lugar. Le dijo entonces a sus criados, quédense aquí con el burro, yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos y Isaac dijo a su padre, padre. Abraham, él respondió, ¿qué quieres hijo? El muchacho contestó, ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó, Dios no dará el cordero para el sacrificio hijo mío. Y siguieron caminando juntos, cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego, ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para decoyarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas traigo. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo mío. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó al carnero y los ofreció el sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre a aquel sitio, el Señor provee, por lo que, aún el día de hoy se dice, el monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y de mi amor. Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme llegado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tu descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. 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 Amén. 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 Señor Dios, Padre de los creyentes, que por medio del sacramento pascual del bautismo sigues cumpliendo la promesa hecha a Abraham de multiplicar su descendencia por toda la tierra. Y de hacerlo el Padre de todas las naciones. Concede a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense por favor. Amén. 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 that they could hardly drive. With that, the Egyptians sounded the retreat before Israel because the Lord was fighting for them against the Egyptians. Then the Lord told Moses, Stretch out your hand over the sea that the water may flow back upon the Egyptians, upon their chariots and their charioteers. So Moses stretched out his hand over the sea. And at dawn, the sea flowed back to its normal death. The Egyptians were fleeing head-on toward the sea when the Lord hurled them into its mist. As the water flowed back, it covered the chariots and the charioteers of Pharaoh's whole army which had bowed the Israelites into the sea. Not a single one of them escaped. But the Israelites had marched on dry land through the mist of the sea with the water like a wall to their right and to their left. Thus the Lord saved Israel on that day from the power of the Egyptians. When Israel saw the Egyptians lying dead on the seashore and beheld the great power that the Lord had shown against the Egyptians, they feared the Lord and believed in him and in his servant Moses. Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. I will sing to the Lord, for he is gloriously triumphant. Horse and chariot he has cast into the sea. And he was aách orcult. And he was a tablespoonful landlord. He is gloriously triumphant. Amén. 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 O, God, whose ancient wonders remain and beamed in splendor even in our day for what you Amén. Siéntense, por favor. Lectura del profeta Isaías El que te creó, te tomará por esposa. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Como a una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso le pude a uno a la esposa de la juventud? Dice Dios. Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira, te oculté un instante mi rostro. Pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor tu Redentor. Me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces juré, que las aguas del diluvio no volverán a cubrir la tierra. Ahora juré, no enojarme ya contra ti, ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas. Pero mi amor por ti no desaparecerá. Y mi alianza de paz quedará firme para siempre. Tú, la asintida, la zaranteada por la tempestad, la no consolada. He aquí lo mismo. Coloco tus piedras sobre piedras finas. Tu cimiento sobre zanfío. Te pondré almenas de lumín y puertas de esmeralda y murales de piedras preciosas. Todos tus cimientos serán discípulos del Señor y será grande. Su prosperidad serás consolidada en la justicia. Destierra la crucia, pues ya nada tienes que te ver. Olvida mi miedo, porque ya no se acercará a ti. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 Oremos. Señor Dios, siempre fiel a tus promesas, aumenta por medio del bautismo el número de tus hijos y multiplica la descendencia prometida a la fe de los patriarcas. Para que tu iglesia vea que se va cumpliendo tu voluntad de salvar a la humanidad, como los patriarcas creyeron y esperaron, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense por favor. Cris y sigue. Amén ahorita. A reading from the Book of the Prophet Baruch. Hear, O Israel, the commandments of life. Listen and know prudence. How is it, Israel, that you are in the land of your foes, grown old in the foreign land, defiled with the dead, accounted with those destined for the never world? You have forsaken the fountain of wisdom. Had you walked in the way of God, you have dwelt in enduring peace. Learn where prudence is, where strength, where understanding, that you may know also where are length of days and life, where life of the eyes and peace. Who has found the place of wisdom? Who has entered into her treasuries? The one who knows all things knows her. He has loved her by his knowledge. The one who established the earth for all time and built it with four-footed beasts. He who dismisses the light and it departs, calls it, and it obeys him, trembling. Before whom the stars at their coast shine and rejoice. When he calls them, they answer, Here we are, shining with joy for their maker. Such is our God. No other is to be compared to him. He has traced out all the way of understanding and has given her to Jacob, his servant, to Israel, his beloved son. Since then, she has appeared on earth and moved among people. She is the book of the precepts of God, the law that endures forever. All who cling to her will live, but those who will die who forsake her. Turn, O Jacob, and receive her. Walk by her light towards splendor. Give not your glory to another, your privileges to an alien race. Blessed are we, O Israel, for what pleases God is known to us. The word of the Lord. Thanks be to God. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Amén. 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 Let us pray. O God who counseled me and priests, your Church by your call to the nations. Graciously grant to those who wash clean in the waters of baptism the assurance of your free protection through Christ our Lord. Amen. . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro viejo, yo fue crucificado por Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya nos sirvamos al pecado. Pues el que ha muerto quedará libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre. Y al resucitado vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor y por Dios. ¡Aleluya! 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 Gracias al Señor por mi fuego, porque se duerma su misericordia. Gracias al Señor por mi fuego, porque se duerma su misericordia. ¡Aleluya! 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 ¡ El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al secundio, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplantecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo, Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, sea crucificado y al tercer día resucitado. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio a los huyensos y se regresó a su casa asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Palabra del Señor.